Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Y nos pitó una falta en la media luna Y le digo yo ¡Descarado! ¡Eso no fue falta! Pues le dije otras palabras Pero... No hay que decirlo, no hay que decirlo Eso no fue falta Mira que Diego está De tres tiros libres, mete dos Y nos la tiene montada No, 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 eso fue falta Ve, si nos mete gol desde ahí Te lleva al berraco, ¿oís? Y aquí no salís Pero otras palabras Oiga Dicho y hecho Cogió el guigo y ¡pah! se la metió a Reni allá Dije, ¿viste? Te dije que no se iba a meter y no fue falta, ¿oís? No, 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 Arisqui Tírese en el aire que yo empato Yo pilas, pero, ¿oís? En el área me metió a Botero Y me trabó el pie, no sé cómo Y me caí Y me dijo ¡Penal! ¡Penal! Pero lo pinto con una emoción ¡Penal! ¡Penal! ¡Ay, lo patea! Y todos los chichidos le empato Y cogemos el balón nosotros para la mitad Y pasa para el lado Que viste que iban para atrás ¡Ay, ay, ay! En Diego para hablar ¿No los cuadrangulares? En Diego para hablar Le hizo con el alcalde Y cuando va Con el América Y se hizo con el alambreca Cuando va con el saldo Te dijo, sí Te dicha el América, ¿no? ¡Cabá una vida! ¡Está contigo! Pongo de la vuelta Que cuando Diego ganan el Quindío Se fueron a mirar a Diego Y jugaban contra el América Y Diego le metió gol A la América A la América Y se vino a celebrarlo Y papá le dice ¡A la casa no volve! ¿Cómo es posible? Eso es verdad Sí, sí El gol del campeonato de 1986 Ya son goles En cada América es Quindío Y llegó a hacer gol En el primer minuto Creo que fue el gol más rápido El campeonato No sé si ya le batieron ese resto El único gol que hizo mi hermano Por cierto Hay que aclarar Porque la gente lo va a empezar a buscar Y dice Diego Alprilla No metió un millón de goles Fue el único Y donde quise al Barça el Baruna Porque no estaba ilícito el gol Hizo el gol Y mi papá ha imputado Que porque le hizo goles a la América ¡Falcioni! Sí, sí Y cuando me llevaba a casa Y dice A mi casa no volvía a entrar Si él le hizo goles a la América Me apagó Me podía haber matado a mí Entonces prefería más bien que yo me muriera ¡Ah! Que hacer el gol a la América Eso no puede por mí No puede castigarlo Bueno, y Diego, vos como volviste ¿Cómo permitiste que esto fuera internacional? Pues hombre Yo este niño cuando Yo lo llevaba a ver a la América Y nunca vamos a ver a la América Contento Todos somos hinchas de la América Pero cuando ya le empezó a jugar Usted sabe cómo es uno de los negocios Y se vio para el Cúcuta Y del Cúcuta pues Le hizo unos golesitos Por allá a Millonario Así, sí Mario Maturana Con un gol que le hizo a Millonario Y lo vendió a la Nacional Se lo vendió a Nacional Entonces claro ya Y la diante La diante Maco Este es el listo Diego, venga Pero usted tiene Usted tiene que ser honesto Porque yo estoy en el Atanasio Y lo vi con camisa Nacional ¿Qué? ¡Oy! 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 Yo sí fui a la Naciónal Una vez que jugamos Jugó Nacional Con... Para que con el River Plate Copa Libertadores Sí Yo estuve dando el gafo No, no No, no No, no No, no Yo fui contra los equipos peruanos Contra Sport Boys Super Boys Yo no jugué contra River Ni Copa Libertadores Yo estuve haciendo la fuerza Nacional Claro porque ya estaba mi bebé ¡Oy! 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 Así le dicen a la de Postino Que es un bebécito Porque me iba a 25 centímetros Y pesa 3 libras ¿Entendré bien? ¡Oy! ¿Cómo no le iba a hacer Bueno, no le iba a hacer Una cosa Esto es un llorón ¿Ustedes de dónde lo ven? Sí ¿Cómo es posible Le llamamos a Hogar Newcastle? Newcastle Chelsea Último partido Necesitamos ganar Para ir a la Champions Empieza el partido Bueno, él iba porque él estaba allá en Inglaterra Se iba para Inglaterra Que iba a dos, tres, cuatro meses conmigo Después me venía A ver la novia Pueda machucar ese coso Y después volvió otra vez ¿Cómo así? ¿Se machucó un dedo usted? Y entonces Llega mi papá Último partido Contra el Chelsea Jugaba allá Franco Sola Allá en el Chelsea Teníamos que ganar Sí o sí Porque nos estaba respirando el Arsenal Ahí lo teníamos un punto Teníamos que ganar Y entra partido Cuando Tim Primera pelota que me dan Lo que hacíamos nosotros dos en Nacional Saltaba uno Y el otro iba a ir picada La pelota Llega Ferdinand Y me veía así Y me la mete allá Y yo no sé Que fue campeón del mundo Ese central es el Calvo francés Sí, ya sé Ese Calvo que era central Que fue campeón del mundo en el 98 Y le hago yo la magia Y cuando viene la pelota así Yo le hago la magia así Yo dije Me lo voy a anticipar Y una mierda Le hice así Y me devolví Claro Y mando el pie De por allá De lejos Y la voy a pasar Y yo ya sabía Que balón pasaba Ya paro Me sale el arquero Y hago gol Y ese estadio es enloqueción Tino es Oli One Tino Tino Y se dieron cuenta Que mi papá estaba ahí Porque la profesora de inglés Mostró Este es el papá del Tino Y dos estadios El papá de Tino El papá de Tino Y se paró Y me hicieron parar A saludar Y lloraba Claro Y ahí mismo me sacó el keini Y tú Yo van con suelos papá Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes Tino 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 Gracias.